Resucitó el buen pastor que murió por darnos vida. Te damos gracias, Señor, por esta Pascua florida, en que ha triunfado tu amor. En el árbol de la cruz, la muerte quedó vencida, brotó el gozo del dolor y la salud de la herida. Resucitó el buen pastor que murió por darnos vida. Te damos gracias, Señor, por esta Pascua florida, en que ha triunfado tu amor. La medida del amor es el amor sin medida. La obra lleva el buen pastor, la cruz lo verá perdida. Resucitó el buen pastor que murió por darnos vida. Te damos gracias, Señor, por esta Pascua florida, en que ha triunfado tu amor. Para el único Señor, la gloria que les debida. Te damos gracias, Señor, por esta Pascua florida, en que ha triunfado tu amor. Pascua florida, en que ha triunfado tu amor. Pascua florida, en que ha triunfado tu amor. Te damos gracias, Señor, por esta Pascua florida, en que ha triunfado tu amor. Gracias.